con nuestros jóvenes vamos a ir, eso es ser comunidad no solo gente de edad mediana, no solo padres y familias sino jóvenes y gente de mucha trayectoria que son de alguna manera los que unen pasado y futuro en un presente figurante de Yahweh y La los vamos a llamar todos juntos a la Torah vamos a llamar por supuesto primero a nuestro Hatán Torah saben como es, si decimos Yamot, Yamot y el nombre de David en hebreo es Ichak Dubit Ben Haimbel todos juntos Yamot, Yamot, Yamot Ichak Dubit Ben Haimbel Chantan, Chantan 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 Vamos a leer la última alía, el último párrafo de la Torah es también el párrafo en el que se nos narra la muerte de Mayen y por supuesto como hablábamos recién la continuidad del pueblo en manos de Dios Gracias Gracias.